¿Qué tal mis queridos amigos? Es un enorme placer dirigirme a ustedes. Cada vez son más las personas que confían en nuestros servicios profesionales. Agradecemos que compartan nuestros videos y de esta manera llegamos a más personas que necesitan comprar o vender su inmueble. Te saluda Jaime Peña, tu asesor inmobiliario de confianza. El día de hoy tengo el honor de presentar estos tres únicos lotes en venta con todos los servicios y a un excelente precio y por su ubicación con varias vías de acceso. Mira, puedes entrar por la carretera Patea Cambay o bien lo puedes hacer directamente desde el centro de la caridad. En este momento contamos con un lote en posición de esquina por sus dos colindancias con calle. Porque puede entrar a la propiedad por este lado o por este otro lado, el cual se encuentra donde se está señalando con las flechas de color. ¿Qué medidas tiene cada lote? El lote que se encuentra en posición de esquina cuenta con las siguientes medidas en dos líneas 7.95 y 16.02 metros con calle privada y por la otra esquina en entrada privada 13.25 metros con una superficie de 255 metros cuadrados. Listo para construir con el material que usted considere y conforme a usted le sea posible. ¿Por qué deberías comprar este lote? Porque puedes elegir pagar de contado o también en facilidades de pago. El cambio de propietario es gratis para que ya no tengas gastos adicionales. Estos lotes se han convertido en una oportunidad para sus propietarios porque ya cuenta con el vital líquido, agua potable. Puedes apartarlo con solo 3.000 pesos. Así de sencillo, elige tú el plan de pago. ¿Es propiedad privada? Sí, es propiedad privada. ¿Dónde se encuentra ubicado? Se encuentra ubicado en la localidad de La Caridad, municipio de Acambay, Estado de México. ¿Con qué servicios cuenta? Luz, agua, drenaje e internet. ¿Estás interesado en comprar este lote? Aproveche la oportunidad. Es una oportunidad realmente de oro. Puedes contactarnos a los teléfonos que mostramos en este momento en pantalla. Estamos dispuestos a platicar la forma de pago que mejor le conviene a usted. Así que no dude en llamarnos, pregunte por la forma de pago, pregunte por los financiamientos que estamos dispuestos a ayudarle para que pueda llevar a cabo el proyecto que más se ajuste a su visión del futuro. ¿Cuál es el valor por metro cuadrado? Su valor es de $990 pesos metro cuadrado. ¿Cuándo puedo ver esta propiedad? Su horario es el nuestro. Solo díganos qué día y en qué horario quiere agendar su cita. Estamos para servirle las 24 horas del día, los 365 días del año. Reinvierta su dinero. Ejemplo, tiene usted $50,000 pesos. A los 8 días, usted ya solo cuenta con $45,000 pesos. El dinero se va gastando, se toma y ya no se repone. Sin embargo, con un esfuerzo extra, lo invierte en un terreno y al año usted ya generó ganancia y un hogar para su familia. Un terreno que por sí solo va aumentando su valor. Deje de gastar en un alquiler, en gastos innecesarios y empieza a invertir en el futuro de tu familia. Tu familia merece vivir en un lugar seguro y cómodo. Ahora mismo aprovecha el superbono del 5% de descuento en pago de contado. En su entorno, por el lado sur, se encuentran los campos de fútbol de la caridad, con una gran variedad de espacios al aire libre donde podrás ejercitarte, caminar, trotar, además de paseos en bicicleta, sin limitación alguna con tu familia. También, si lo prefieres, puedes hacer uso y disfrutar en la unidad deportiva. Ahora, olvídate de estar en esos lugares encerrados, con muy poca iluminación y ventilación. En espacios reducidos, además de la contaminación y de todos esos ruidos molestos que no te dejan descansar. Por el norte se encuentra la cabecera municipal de Acambay, donde usted encontrará todo lo que usted necesita. Gracias a que es un municipio con gran desarrollo y comercio en pleno esplendor. Por el oriente se encuentra el centro de la localidad de la caridad. ¿Será aquí, en el bello municipio de Acambay, donde usted se sentirá seguro y nada le pasará? ¿Se anima usted a comprarlo? No lo dude. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube. Manténgase pendiente, porque luego subimos otra promoción en nuestro canal de Terrenos en Venta. Estamos dedicados y enfocados a mostrarte las propiedades con todos los beneficios y características particulares de cada lote. Como si estuvieras físicamente en el lugar y desde la comodidad de tu casa y de esta manera, la decisión es tuya. Me encuentro en los Estados Unidos y deseo comprar el lote. ¿Cómo le puedo hacer? Es muy fácil, rápido y sencillo. Puedes enviar a un familiar para que visite el inmueble, que lo conozca, donde se encuentra ubicado, sus beneficios y la forma de pago. Si lo deseas, podemos hacer una videollamada, estando en el lugar, para que tú, desde la comodidad de tu casa o trabajo, conozcas el terreno que será tuyo. Bueno, te agradecemos la oportunidad que nos brindas en permitir llegar a tu dispositivo móvil con las propiedades que estamos subiendo cada semana. Muchas gracias. Bueno, si te gustó este terreno, marca los números que aparecen en pantalla o bien al 712-133-2919. Los precios más bajos, solo aquí con nosotros. Terrenos en venta, quien compra, quien vende, quien renta.